Tecnópolis era la culminación de los festejos del Bicentenario. La habíamos imaginado como el final porque en ese Bicentenario maravilloso que vivimos los argentinos durante cuatro días conmemoramos los 200 años de historia. Ustedes lo deben recordar. También deben recordar la última carroza que desfiló ese día. Era una inmensa burbuja llena de chicos con computadoras, de científicos, porque era precisamente el eslabón de esos 200 años de historia con lo que venía la ciencia y la tecnología. Porque Tecnópolis era en esa concepción, y ustedes lo van a ver ahora, una convocatoria al futuro, al futuro de todos los argentinos.